¿Qué es la lectura de las cartas universales? Comenzamos con la lectura de las cartas universales, las cartas que abarcan desde Santiago hasta Judas, y veremos una vida llena de amor. Estas epístolas, aunque son cortitas, pero nos van a dar tips de lo que Dios quiere hacer con nosotros, lecciones fundamentales, lecciones transformadoras y que nos llevan a meditar en el tipo de vida que Dios quiere para nosotros, una vida llena de amor. Así que yo te animo, llena tu vida de ese amor. Que Dios te bendiga.